¿Ves por qué él quería compartir pantalla? Vete a biblioteca. Perdón. Arriba. Vale. Normalmente este modo de vista que se llama vista en lupa no solemos tenerlo. Cuando vamos a biblioteca lo que más nos interesa es poder ver las fotografías en miniatura. Eso lo tenéis en la parte inferior izquierda dentro de la barra de vistas. Y tenéis la manía de que cuando queréis ver una foto en grande le hacéis doble clic. No se le hace doble clic, se le da pantalla completa con la tecla F. Y así cuando regreses de la F sigues viendo toda la secuencia de fotos. Se supone que esta carpeta ¿qué día es? ¿El día 27? El día... No. Él lo pone el 8 del 10 creo. El 8 del 10. El 8 del 10 es lo que pone en la foto. Pero era el día 7, ¿no? Pues ahí pone 8. Yo la que estoy viendo aquí, la que estoy viendo pone 8 en todas. Vale, vete arriba. ¿Estas están clasificadas, Luis? Estas sí. Y esta es la que he hecho. Vete un momentito arriba en filtros de biblioteca donde pone atributo. Espera un momento, sí. Nueva función, biblioteca, atributo. Filtros de biblioteca están encima de la miniatura. Ya, pero el problema es que esta me sale, está compartiendo pantalla y no me deja silenciar. De tener... Puedes arrastrar y sacarte esa barra de ahí. ¿Esto me lo puedo quitar? Ah, vale. Atributo. Atributo. Vale, fíltrame por una estrella. Arriba, arriba. ¿Dónde está? ¿Me has abierto el atributo? Ahí. Pero es que está sin filtro. Ah, claro. Vale. No, no has filtrado casi nada. No, no hay ninguna con estrella. No, esas tienen que ser con estrellas porque si no, no aparecerían. Filtra con dos estrellas. Filtra con tres estrellas. No hay ninguna. Esta, esta. Una. ¿Cuánta clase...? Esto es lo que tendréis que hacer. Vosotros tendréis que hacer una selección rápida de una estrella. Luego, una segunda selección con dos estrellas de las mejores. Y con tres estrellas de las cinco que vayáis a enseñar. O de las... Igual, de las ocho, aunque luego enseñéis cinco. ¿Sabes? O sea, vale. Es que yo he hecho... Ese es el proceso. El proceso es ese. Creía que iba a ser compartir y las he llevado a JPG. Pero ahora, sabiendo, por ejemplo, desde ahora cuando vaya a compartir, las pongo, las compartir en verde, en vez de por una estrella, las cinco que vaya a compartir, les pongo verde y luego... Por ejemplo, o un indicador, efectivamente. Imagínate que en tu selección de tres estrellas te han salido 15 fotos, porque ha sido muy bueno ese día y te han sido muy buenas fotos. Y solo quieres enseñar cinco en clase. Pues a lo mejor utilizas o más estrellas o utilizas combinación con colores, como dices tú. Y así me enseñan las de estas estrellas y las del color rojo. Y no las paso a JPG, que las voy a borrar luego. Pero, ¿las tienes aquí en el Lightroom, las de JPG? Las tengo en una carpeta en escritorio. Pero es que, claro, los suyos verlas en Lightroom, porque así vemos el roll, los cambios para bisexo y todo. Bueno, vamos a ver esa foto. Pon la tecla F. F. F de Roma. ¡Vamos, Luis! Ya le ha dado la F. Pues no ha pasado nada. Ahora, 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 ahora. El domingo no llueve, Luis. Pero va a quedar, va a quedar chulas, eh. Los caballos mojados, la lluvia ahí en el techado, eh. ¿Que el domingo llueve o no? Va a hacer lluvia y claro, lluvia sí, claro. Pero mola. Porque con lluvia tiene que molar también, eh. Muy chula. El pasado blanco y negro me gusta mucho. Y luego he visto unas tuyas, Luis, pero en Instagram le tenéis que dar más caña a Instagram, eh. Y subir cosillas, eh. Tener en cuenta que ahora ya no vamos a exposiciones, que ya es la manera de visualizar y de exponer. Es por Instagram o por Facebook. Yo me he vuelto hasta descargar el Facebook. Ya he visto que estás muy activo. ¡Aburro! No tengo vida social, Ana. Me tienes sorprendida. Eso me decían, dice, si tú nunca te has expuesto, nunca has metido una foto, digo, ya la ves, me aburro. Con una foto de estas de la cubierta, me salen unos halos en Instagram, me salen, está hecha al revés, me salen luego unos halos al revés. Pero luego es que los colores cuando los subes a web se convierten y también puedes tener pérdidas y cosas, eh. Dale a la tecla F. Vete, filtra por dos estrellas y venos enseñando así las que querías compartirnos. Esa está muy bien también. Tecla F. Esa también está muy bien. Muy bien compuesto. El 100 ahí en un punto de interés, la línea de fuga, la trayectoria y la diagonal. Luego el paso blanco y negro, pues solo, ¿no? Si estoy aprendiendo con muchos golpes, pero aprendo. ¿Cuál es el único fallo? Si le tuvieses que sacar un fallo a esta fotografía, ¿cuál le sacaría? No sé. La línea de horizonte está en el centro. Pero acordaros que la regla de la ley del horizonte te dice que tanto el horizonte físico como imaginario no puede estar en el centro. El horizonte físico sería encima de los árboles, pero visualmente sería la línea de setos que hay en el medio. Si tú hubieses bajado un poco el tiro de cámara, hubieses quitado un poquito de cielo, hubieses dejado más suelo, lo que hubiese hecho que el horizonte es imaginario de setos, hubiese subido al tercio superior. Yo creo que esta foto está recortada, eh. Bueno, pero que luego hay que verla, eh. Que esto estamos hablando sobre teoría, que a lo mejor luego la vemos y a lo mejor no te gusta tanto. Venga, sigue, Luis. Tecla F. No, no, no. No las pases todas. Dale la tecla F y elígenos la foto. Enseñad. Que si no, no me va a dar tiempo. ¡Hola! Pero yo he visto algunas muy espectaculares vuestras. Uy, ya, Luis, que no veo aquí. De las que has subido a Instagram, tienen muchas... Hay fotos muy buenas que aquí no tienes. Ya, porque quería compartir otras. Ah, vale, vale, vale. Si queréis... Esta al final es un barrido y es un detalle muy bonito. Fíjate, a mí no se me hubiese ocurrido cuando he estado ahí a hacer detalles de barrido. Si te fijas, en el caballo, si se fijan todos los barridos que hicimos de los caballos, mola mucho porque tanto las patas, la cabeza y la cola van en trepidación, pero el jinete y lo que es el cuerpo del caballo van alineados, eh. Que no se menean nada. Más, más fotos. Eh, a ver. ¡Hasta luego! ¿Quién le ha venido? ¿Pero quién tiene ese ruido por ahí? ¡Maiten! ¿Qué ha venido? ¿El de Amazon? A mí ese no me gusta. A mí está personalmente, ¿por qué lo has elegido, Luis? Porque me parecía un... O sea, que la imagen tenía fuerza y distorsión. O sea, y quitaba protagonismo tanto al caballo como al jinete. Viene como una... como si fuera una masa. Oye, alguien que esté por ahí que corte el micro, que no sé quién es, que se oye mucho ruido. ¿Qué os gusta? En general os gusta la foto a los demás. A mí sí. Yo la encuentro como demasiado encajonada. A mí sí. Si no tuviera justo lo de atrás... ¿A que sí? Eso te iba a decir yo. Sí. No tuviera eso... Si tuviese la silueta, ¿verdad? Estaría genial. Y el encuadre no me disgusta que estuviese tan apropiado. No, no, estaría... Esquinao, pero que fuera justo en lugar de negro en blanco. Fíjate, ¿merecería tanto la pena esta foto, Luis? Que yo sí que me encargaría de intentar quitar el panel de atrás con Photoshop. El panel negro ese. Clonándolo hasta los pantalones y la chaqueta. Yo creo que quedaría muy bien. Yo no sé hacer eso en Photoshop. Yo le puedo quitar esto con el borrar manchas del... No, eso es por borrar manchas. Y quedaría bien así, esquinada, como está. Muy bonita. Gracias. Venga, pues otra. Luis, ¿tienes más? No sé. Sí, había hecho. Hay una de la hierba, pero que no está aquí. Claro, que son menos 20 y tenemos que... Que salga otro, por favor. Pues venga, Ana, comparte la pantalla. A ver, yo tengo de... Pero no ha salido eso. Yo tengo del retiro. Vale. Tienes que ir de abajo la pestaña verde de compartir y echamos a Luis. No hace falta que Luis se salga. Y así hacemos grabación continua. Dice esto de tendrá la función de compartir la pantalla. Sí. Vas a echarlo. Pues Luis, salte. No, no, no. Ana, no. Vale, ¿eh? No sé. Lo echas y ya está. Claro, dile que sí, que lo echas. A ver. Esta. Un parque. Es que así lo hacemos mucho más para fluir en todo. Una cosa, Jorge, mientras Ana... Ay, mira qué bonita. Ya no. No, di, Luis, hombre. ¿Eso con la zona del marcador la puedo borrar con manchas? No. Del Erron. Las manchas son para quitar algo muy concreto, una cosa pequeña, pero para que te quede bien y que eso te lo te has quedado. Esta fotografía, por ejemplo, que es muy bonita, parece un cuadro. Yo le aumentaría un poquito más la saturación de color. ¿Veis que tiene como un pequeño empaste? Le falta el punto de blanco, le subiría un poquito de contraste, sobre todo por el tema del blanco, que se actúe en las piedras debajo del agua, intensificar el azul del agua. No, las piedras debajo del agua no se podían ver porque estaba verde, oscuro y guarrechino. Pero te saldría más, ¿eh? Ten en cuenta que si... Mira, dale la tecla F, Ana. Fíjate, fíjate el espacio que tienes a la derecha del histograma, en lo que cantidad de blanco que te falta. Ya, ya. O sea que al final esa... Mira, dale la tecla F otra vez. Vete a la siguiente foto. Esto es una fotografía con blanco, eso es lo que te decía. Ya, ya, ya. La otra foto está muy retenida en el blanco, está muy empastada y con el blanco... Aparte que ya, en cuanto le metas el blanco, se van a saturar los colores, también le podría forjar toda la saturación. Ya, ya. Son muy bonitas, Ana. Eso. Muy bonitas. ¿La has tocado ya? ¿La has saturado los colores y todo? Esta también. Esta es la otra. Del Marca del Duero. Este es el caballero. No, bueno. Es viejo, ¿eh? De verdad, súbete esta. De verdad. Estás estupendo, ¿no? Diga. Estoy mayor, estoy mayor. No, te han durecido. Y aquí cada uno está como puede. O sea que... Exactamente. Puedes quitarla ya, Ana, ¿eh? Y esta que es la que te acuerdas que hicimos cuatro pruebas con el flash. Pero no se nota mucho, ¿eh? No, no. O sea, pero es que entre una y otra no se notaba nada. Así que yo he cogido y las he tirado las otras. Ahora, todas por culo. Dí que sí. Esta está hecha con flash. Sí, sí. Lo que pasa es que hicimos diferentes niveles. Y no las notas. Con el flash mío no se notaba prácticamente nada. Así que he hecho limpia y se acabó. No, tu flash, pues... Pero visteis la progresión del flash, cómo íbamos subiendo en intensidad y cómo se iba notando. O cómo lo hacía vuestro TTL. Esas pruebas sí que de vez en cuando las tendríamos que hacer para aprender a controlar nuestro flash. Más fotos. A ver, yo del retiro ahí no tengo más. Luego tengo del hipódromo, pero están sí... Bueno, sí he dejado esta. A ver, qué bonita. Bueno, qué buena. De verdad. Qué bonita. Cuando llegamos... Estas sí son tuyas, Ana. Esta foto sí son tuyas. ¿Verdad que sí? Estas sí que se notan y son tuyas. A ver, qué bonitas, ¿eh? Muy bonita. El viñiteado, la saturación. Los asuntos. ¿La otra? Esta. Qué bonita. Qué pasada, ¿eh? Es que esta, digo, lo mismo me sirve para luego en unos montajes de esos en el círculo poner algo extraño o lo que sea. Un caballo saliendo del círculo. Como una foto recurso ahí, está guay. Hola. Hola. Qué detalle, ¿eh? Lo de la mosca se le iba a quitar, pero digo no. La mosca hay que quitarla. No, porque la quité y quedaba, no sé, para que se vea que está el bicho en la ciudad, oye. Está en peligro de extinción a los insectos. Esta es la que subí. Ah, qué bonita esta, ¿eh? Qué blanco y negro más así. Es que en blanco y negro ganaba mucho. Sí, sí. Vale, varios. Pero sí. Donde le hacían las pruebas de doping a los caballos. Sí, sí. Que ya se lo conté a mi amiga para que se callara de una vez que no se pasó todo el tipo preguntándole. Bueno, esta es la de color. Anda que no cambia, ¿eh? Anda que no cambia. Es que yo creo que queda mejor así. Sí, sí, sí. Anda mira el cielo que se te queda ahí solo. Sí. Y luego esta. Esta también está bonita. Esta es muy bonita. Está un poco empastado lo del árbol, pero es que ya con los contraluces que había, tanta luz de fondo y tal, ya no sabía. Yo estoy de acuerdo contigo. El próximo día que vamos a hacer más retorno. No, luego esta. Ah, mira qué bonita, ¿eh? Qué bonita. Qué cosa es hacer. Y esta. Me gusta más la otra, fíjate. Sí. Y luego es que, a ver, tengo un problema. Que tiene que ver con lo del otro día, lo del arrastrado. Aquí. Este. Que son esas dos. ¿Ves? Esa la hice en blanco y negro. Es que a mí lo de la arquitectura no está mucho. Igual, igual. El de blanco y negro espectacular, ¿eh? Claro. Entonces, a ver, yo sé arrastrar esto porque esto no es de esa carpeta, sino del hipódromo. Entonces, sé arrastrarlo o seleccionándola y arrastrándolo. Pero tú el otro día lo hiciste con el botón derecho y luego le dabas a que las que estuvieran seleccionadas, pasadas. ¿No? No, no, no. Eso era para crear una carpeta nueva. Ah, vale. No, no. Yo cojo. Nada, porque ya lo se hace. Selecciona las dos, pincha dentro de la imagen, no en el marco y arrastras encima el hipódromo. Claro. Claro. O sea, digo, yo qué. Ya no sabía si valía. Espera. Ahí, ahí todo. Ahí. Y ya está. Y ya está. Vamos a ver. Ya, esas carpetas de arriba, pues ya te la cargas. Ya, ya, por eso. O sea, bueno. Pues es que no sé por qué pensé que habías hecho eso y yo, por más que probaba, a mí no me sabía. O sea, así. Venga, ¿quién más tiene fotos que te has seleccionado? Pero las mías son muy vulgares, ¿eh? Cuidado. Bueno, bueno, ya estamos. Anda, comparte, Julio. Venga. Abajo compartir pantalla y echamos a Ana. Eso, yo ya no hago nada. ¿Todavía tengo la de Ana? Sí, la mía. Te preguntaba si quieres que haya una. Ahora. Ah, muy chula. Muy chula. Ponte en la primera y nos la vas enseñando si quieres en grande. Sí, eso estoy haciendo. No, en grande es en F. Mira. F. Dale al tabulado. A la tecla de tabulación. No. Julio. ¿Cuál es la tabulación? Son dos flechas que están encima del botón mayúscula que se cruzan. Una a cada lado. Tab. Pone tab en la tecla. ¿No? La has dado dos veces. Ya leo una solo. Vale, ahora mismo estás. Vale, estás en el. Mira, normalmente cuando estamos en el módulo biblioteca lo que nos interesa es verlas en miniatura. En miniatura para cambiar el modo de vista lo tienes abajo, debajo de la foto. Lo único que cuando tú quieres enseñarle al grande que tenemos la mala costumbre de irnos sobre la foto y hacerle doble clic. Eso es un método en lupa, pero no es por qué le das otra vez al botón. No, no, ya. Lo que, lo que debéis, yo creo que lo que debéis de hacer y además para verlas y para examinarlas bien es pinchas una vez nada más que la primera foto y le das a la tecla F. Así ya está, de acuerdo. Ahí no la estamos viendo en modo lupa, la estamos viendo en pantalla completa y podemos evaluarla mejor. De hecho, tú puedes hacer un zoom aquí dándole un clic y acercándote a cualquier sitio de la foto por si quieres revisar el detalle o el enfoque. Esta me gusta mucho, sobre todo me gusta mucho lo que siempre hablamos de crear distancias y profundidades con esa barra que está abajo. Ese marco de abajo les viene muy bien para mantener esa sensación de tercera dimensión que buscamos en la foto. Este era muy bajete, este era más que cuando pasaba, pasaba. Pero jodan, papá. Ya te digo. Pongo otra. ¿Eh? No hace falta. Con las flechas del teclado, Julio, te puedes ir moviendo dentro de la pantalla completa. Bueno. Está buena mucho. Esta es la que yo os decía y esta queda muy bien. Esta foto me gusta mucho, pero no me gusta la edición. ¿Está sin tocar? ¿Está tal como sería el cámara? Está sin tocar. Yo no sabía si hay que traerlas preparadas o no. Yo, vamos, si las traéis preparadas, guay porque las vemos. Pero se supone que el próximo día, si no podemos salir, lo que haremos será retocar esta foto. Nos meteremos igual que ahora en vuestras fotos y entre todos decidiremos qué le haríamos a la foto. Porque así se acaba. Vale, vale, vale. Yo siempre lo he retocado de la misma manera, pero a lo mejor dice Vicente o dice Ana, pues oye, y si le metemos más saturación y si le bajamos los negros y así aprendemos unos de otros. A mí lo que me gusta es la luz tan temprano. Sí, a esas horas teníamos muy buena luz. Entonces ahora para la siguiente. Con la flecha de derecha y izquierda, te puedes mover para atrás o para adelante. Nos quedaba la primera por ver, que no la habíamos visto. Las flechas del teclado, ¿no? Las flechas que hay en el teclado. Las que están al lado del teclado numérico. La de derecha y izquierda. El navegador. Ah, mira, esta. ¿Y esta no te apetece recortarla un poco más? Ya la he recortado, ¿eh? Ah, que ya está recortada. Cuando empezamos a recortar de una foto muy grande, nos sigue dando miedo de tener que seguir recortando. Claro, vas perdiendo mucha calidad. Pero fíjate, en esta foto, simplemente en este zoom que has hecho, ganaría mucho más. Porque es que si no se pierde el caballo, aunque baje la calidad, lógicamente. Sí, era muy grande, tampoco era fea, pero así necesitaba más. Pero ya digo, no sé qué calidad va a quedar. Claro, claro, eso es lo malo. Es el único reto que he hecho, la calidad, la recortar. A mí me gusta mucho el momento ese, ahí con el caballo está perfecto, ¿eh? Perfecto. ¿No arriesgaste? ¿No trataste de hacer ningún barrido ni nada? Es que era el primer día en no sé cuánto tiempo, o sea... Pero tienes tu razón que esta foto gana más si se... No me da nada. Yo no sé si se pierde mucho, pero gana más si... Está más recortada. Mira, Julio, haz una cosa, mira, cuando... Deja de darle. Deja de darle que nos va a volver loco. Sí, no, voy a... Julio, Julio... La recorto y el otro día la foto. Julio, pinta. Mira, dale un clic, haz un zoom. Que sabes que cuando estás dentro del zoom, si pinchas y arrastras te puedes mover y puedes intentar buscar un reencuadre, puedes ver cómo... Ah, pero tiene que estar hacia la derecha, creo yo, ¿no? Claro, sí, eso, por ahí estaría. Y un poquito menos recortada. Tiene que estar al comienzo del cuadro. Y le dejaría, yo creo que le dejaría la barra también, ¿eh? Vale, ponnos otra. Dale otra vez clic para que se vuelva otra vez al 100%. Vale, y ahora tendría... Tendría, sí, yo le dejaría la barra ahí. Un poco de barra como la otra. Vale, vete a las dos últimas que no hemos visto. ¿Todo afecta? Es que... Espera un momento, joder. Qué torpe. Esta. Qué bonita. Son preciosos estos caballos, ¿eh? Y a esta no le has hecho nada, Julio. ¿Qué? No le has hecho nada. No le has hecho nada, fíjate que parece que... Parece un cuadro, ¿eh? No parece una foto, parece que está pintado. Sí, las barras espectaculares. Pero no veis como la piel del caballo, como si fuese una acuarela casi, ¿eh? Sí, sí. Tenía una piel, vamos, como si le dieran crema de cara, vámonos. Lo marqué, lo marqué... Muy bonita. Y luego la siguiente... Está bien de perspectiva. Esta es como más documental. Lo único que yo sí que le pondría, que eso sí lo podemos ver el próximo día, Julio, hay una opción en Lightroom que se llama Transformar y hay una opción dentro de Transformar que se llama Upgrade. Si te fijas, está un poco tumbada por el lado de la derecha hacia arriba. Sí. Entonces él te lo alinearía todo intentando... Hay que enverazarlo, sí, 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 sí. Los horizontales y verticales, y eso sí que le ayuda porque está un poco tumbada. Es que quería una tipo reportaje, como estaba el caballo mirando a los otros y la chica con los brazos abiertos. Claro, esta es como más documental, más del momento. Es documental. Bueno, ¿quién se anima? Venga, que esto va. Venga, Dima. Dima. Es que yo rápidamente he puesto cinco del retiro. Venga, pues comparten. Que no me gustan ni nada. Ah, muy bien. Dima, esto se trata de que pones las fotos que te gustan, las que no te gustan no. Bueno, esta ha sido... Dima, te corta mucho tu voz. Ah, es que estoy buscando mi Lightroom, que no puedo bajar la pantalla. No hace falta que abras el Lightroom. Si te vas ahora a compartir pantalla y le dais a la pantallita dentro de... Y te va a preguntar, así que eso es. Y ahora abres el Lightroom y ya no hay problema. Lo tienes abajo abierto. Ok. Ah, ok. Ah, qué bonita. Dale a la tecla F. Dale a la F. Qué bonita, eh. Es que tenemos unas luces... Muy bonitas. Pero tienen poca definición porque mi objetivo es malísimo. Es un ojo de pe... Que... Con qué pena. Que es muy malo, sí. Pero es una pasada esta foto, eh. Sí, está muy bien. Y la otra que es en color. Y la otra que es en color. Sí, entonces... No salga ahí. Ah, que la vas a comparar. Ah. Ah, está bien. No, no está bien. Sí, era en color. Aquí. Ah, sí. Y la otra que me da. No, pero yo creo que las evaluamos mejor, Dimas, y las pones en F. Las pones en grande y las vas pasando con las flechas. Así vemos el antes y el después. Ok. Pues está. ¿Cómo cambia, eh? Esa es que como que le quitas toda la información, pero más diferenciada nada más que la forma, es que gana mucho más en blanco y negro, eh. Pero muchísimo. Ay. ¿No me estáis quitándole la flecha? Dima que te recortas. Ay, sí. No sé por qué. Ay, qué mirada. Eso, sí. Es la mirada, lo único. Sí, sí. Está mirando, eh. Qué miedo. Bueno, y la que ha subido a Instagram del canche este de ahí de la derecha es preciosa, eh. Esta, 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 esta es preciosa. Pero esta está entera, ¿no? Esta. Esta. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dima? ¿Qué está pasando? No sé. Dima, escucha, no toques, no toques. Dale un clic. Cuando estés en F, en pantalla completa, si das un clic, aumentas. Si das otro clic, disminuyes. Ok. Un clic, un clic, a F. No, no. Un clic de, eh, pincha en la, encima de la foto. Ahí, ahí, ahí. No. Ha pincha, ha pincha dos veces. Ha tardado tres clics, de verdad. Da uno. Es que tu Lightroom tarda mucho en reaccionar. Está muy lento. Le das dos clics y se, y vemos en el punto, claro. Dale un clic. Solo uno. Y espera de que se ponga bien. Qué raro, ¿por qué te va tan lejos? Y va fenomenal antes. Algo le he hecho. Bueno, yo me voy. Me salgo. No. No me da cuenta. Oye, el que me salgo soy yo. Nos vemos en la próxima. Hombre, pero, Juan Diego, cuando pases, avísadme y empezamos por las vuestras. Que nunca acabo. No, pero si yo no, pero si yo no tenía producción. Yo ando por aquí, por, ando por Ávila y por Badajoz y tal. No tengo. He visto, he visto fotos. ¿Has visto fotos? Cuatro cositas que he hecho. Me voy, por cierto, a hacer fotos. Si las pillo, voy a buscar unas grúas, una grulla o un pantano. Que hay aquí. Mirad que bien. Y había, y había quedado. No toques encima, no toques. Si pillo alguna buena o las mando luego, ¿vale? Vale. Venga, mandame a otro grupo. Venga, mandame a otro grupo. Ahora, Dima, Dima, escucha. Ahora darle a la tecla F solo una vez. Ahora solo, ahora solo le vas a dar a la flecha de la derecha. Una vez. Esta es la no retocada. Se nota que la habías intensificado y el contraste. Dale otra vez a la tecla de la derecha. Esta es muy parecida. A ver, ¿cómo está la original? Dale otra vez a la tecla de la derecha. ¿Cómo tarda? Sí, bueno, deja. No le metas prisa. Porque lo tienes en revelado. Si lo pones en biblioteca va más rápido. Ah, ok. Es que listo eres, Luisito. Sí, es verdad. Eso es verdad, sí, sí. Es vero. Es que me ha pasado muchas veces. ¡Bravo, Luis! Ok. A ver. F. Ah, muy bien, Luis. Está muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Pero mal. El objetivo es muy malo. Porque siempre pincháis doble clic a la foto en vez de darle al F. ¿No habéis visto que os pasa a todos? Que en vez de verla en grande, en vez de pincharle dos veces, le dais a la F y lo ponéis en brazo. Normalmente, el objetivo es, tíralo, ¿eh? Sí. Sí, está muy bueno. Es Olympus, pero es malísimo. Y me da mucha rabia porque... No puede haber un objetivo tan malo, ¿eh? Sí, sí, hay. Vale 90 euros. Da igual. Véntelo por Wallapop y cómprate uno bueno. Da igual, eso no es normal, ¿eh? Aunque sea malo. Wallapop. Hay que hasta con... Un objetivo más simple que el 50 de Nikon de Canon, que es una lente que ni siquiera es de vidrio. Y te da, ok, mínimo que es una buena definición. Esto no es porque este objetivo sea muy malo. Esto es que está mal. Oye, ¿y un ojo de pez? ¿Cuánto me puede... Yo quiero un ojo de pez. Os prepara el monedero. Pero esto no es un ojo de pez, ¿no? Sí. No, esto es muy, muy gran angular, pero no llega, ¿no? No distorsiona. Un ojo de pez tiene que distorsionar. Esa partir de 11 milímetros. Vale. Pues... Fíjate, qué bonita, ¿eh? Esta qué bonita. Qué bonita. Pero qué dices, Dima, es que fíjate... Una pena de ojo de pez. Una pena. Bueno, pues por eso. Son todas malas por culpa de... Pues ya sabes qué objetivo no tienes que utilizar, Dima. Vale. Ok. Oye, ¿quién comparte? ¿Quién tiene, venga? ¿Quién se anima? Vicente. No, yo no. Juan Ramón. Juan Ramón. Venga. Yo, Fer, ya sabéis que todavía no estoy con el flujo del trabajo de Dime. Yo tampoco. No tengo una carpeta. Todavía estoy... Estoy organizando el disco duro. Y yo también. Pero compártelo. Compartir, compartir. Que es mi bien. Vale, luego comparto yo. Yo, si veis que lloro es porque... Y me doy de baja de este curso es por... La culpa la tiene Juan Ramón. Venga, joder. Te podrás quejar de las fotos que has subido. No, no, no hay las bobas, coño. No me vas a compartir. Sí, doy compartir pantalla y no. Porque tiene el Mac. Tiene el Mac, ¿no? Claro. Y te dirá que habrás preferencias del sistema para permitir a... Yo tendré la función compartir pantalla de los demás. Vale, pues di que sí. Continuar. Me sale lo mismo. Dile continuar. Dile tú que sí a todo. Cuando te pida el número de... Continuar me sirve en otro rato lo mismo. Nada, es lo mismo. Me sale lo mismo. Es que los demás tenéis problemas a la hora de compartir porque tenéis las preferencias del sistema que no lo habéis permitido a Zoom en su momento compartir. Ahora, ahora te estoy... Ahora, ahora, ahora. ¿Y qué, Jorge? Con Mac hay más problemas. ¿Jorge, qué has dicho? Que con Mac hay más problemas. Bueno, eso ya fue... Pero fíjate, el barrido no ha sido lineal. El barrido, si os fijáis en las líneas de barrido, ha sido en diagonal. No queda mal, pero el problema es que si el caballo y el jine te van en horizontal y tú lo has hecho en diagonal, pues que no hay nada definido. Queda bonita, ¿eh? A mí me gusta y queda superido. Queda muy curiosa. Pero el diagonal le has metido un filtro de estos de movimiento. No, no, no. Es mi propio movimiento torpe. Ah, vale, vale. ¡Ah, es genial! Bendito movimiento torpe, porque te ha quedado... Sí, sí. Yo te lo pediré un día. Cuando estemos en clase te digo, oye, haz el movimiento... ¡Muéveme, muéveme! Dame un empujón. No, eso fue de casualidad. Sí, muchas de los barridos. Venga, caballudo. Qué bonita. Muy bonita. Me gustaba más la luz porque estaba en el otro de las cuadras de... Yo tengo una foto tuya, Juan Ramón, haciéndote esta foto. La tengo que pasar. Me ha gustado más la luz que tenían Julio y Dima en el otro... Sí, eso me gustaba yo. Porque tenías el fondo negro... Eso es. ¡Hala! Esta casi te come. Esta mola mucho. Parece una mula, ¿no? Un caballo. Está genial esta foto. Estuvo muchas veces a punto de comérselo. Sí, yo no le hago cuenta. Sí. Esta también me ha dado mucho. Sí, sí. Sí, que se ve en las torres ahí. Quedaba muy chulo, sí. Muy chulo. Dime, dime. Respecto a la distancia social, eso es el punto de la foto. De la foto original. Pero fijaros en una cosa. Cuando estemos haciendo en arquitectura, en paisajismo, en un parque, el estar justo al lado del centro es una putada, ¿eh? Sí, porque... Que tú no estés, que no estés 10 centímetros más a la derecha, hace que las líneas del centro, por ejemplo, que no converjan todo en el mismo punto, en los al lado del centro, aquí es muy sutil, pero se acaba notando. Si hubiese estado un pelín más a la derecha, hubiese visto toda la línea de escalones de frente, hubiese quedado cuadrada. Sí, se me dio cuenta, sí. La siguiente es una nueva especie de caballo, con dos cabezas. ¡Hostia! ¡Qué buena! Pero qué... Pero no me lo puedo creer, ¿qué has hecho? Ah, que la has borrado, se te ve abajo en la tripa. Ahí en puerto, sí. Ahí sí, ahí sale un poquito. Ahí en chivato, de que la has borrado. Ahí es genial. ¡Qué tío, qué tío! ¡Tramposo! ¿Qué cosas haces? No, yo voy a son... Estás molando ambiente, ¿eh? A mí estas de documentales me gustan mucho. Nada, pues esas horas. Ah, pero muy chulas, joder. Sí, muy bien. ¿Quién comparte? Maite, tú, ¿cuántas tú? A ver, y Vicente. Pero tú tendrás de... Del retiro tienes. ¿Y del hipódromo? No, del hipódromo no vino. No, del hipódromo no. ¿Puedo compartir ya? Sí, sí, claro. Vete abajo, dale a compartir, echas a Juan Ramón. A ver, joder. ¿Cómo que no se hace esto? Abajo, si te vas con el puntero abajo, aparece la barra de Zoom. Y te sale una pestaña, un verde, que te dice compartir. Luego te saldrá un mensaje de que hay una persona conectada que vas a echar. No sé cómo echar a Juan Ramón. ¿Me escuchas, Maite? Maite, Maite. Dime. ¿Me escuchas? Sí, dime. Vale, vete con el puntero, con el ratón abajo del todo de la pantalla. ¿Te aparece una barra que te parece compartir? Sí, ya estás. A ver, ¿te aparece una pestaña que pone compartir en verde? Sí. ¿La has pinchado? Sí, lo he hecho que sí que he hecho Juan Ramón. Ah, vale, vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora te sale una ventana con cuadraditos? Dale de arriba a la izquierda. Básico, avanzado. Dale. Archivos. La primera ventanita que te aparece arriba a la izquierda, le pinza. Puta madre, coño. Básico. Estamos en el horario infantil, que es lo que tengo dicho. Básico. Ay, cojones. Vicente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Explégaselo tú. Vicente, venga, démelo. Yo estoy ahora en la pantalla donde estoy. Pone pantalla. Pero se mueve el cursor. Sí. Se mueve, sí. Sí. Seleccionar la ventana de aplicación que usted desea compartir. Pantalla. Ahora. Ahí está. Ahí está. Ahí, ahora me vengo aquí. Ok, era más fácil. Mi, perdón. ¿Dónde está? Yo, igual que Juan Ramón, todavía no estoy en el flujo de... Porque estoy haciendo mogollón de... Joder, tengo fotos para... Vamos a ver. A, B, C, D, F, G, H... Aquí. Buah. ¿Qué dices? Imbécil. Bueno, yo estoy aquí. Ahí ya hago. Dale doble clic. Dale con fotos, con fotos. Va. Aceptamos. Ahí. Ahí está posando totalmente el tío, ¿eh? Es que había gente que pasaba y miraba. Hombre, esta foto, mira, también tenéis que saber, cuando tú ya sabes retocar un poco y sabes editar un poco el live o el Photoshop, fotografías que al principio no te parecen buenas o las ves fallo y que en un principio incluso las descartaríais, pues muchas veces las vais a salvar. Porque esta fotografía, si tú la rotas, la compensas la luz, le quedas el rojo, te quedas muy bien. Sí, es que no he podido editar. Tengo problemas con el... No, eso el próximo día, si no podemos salir, lo que haremos será empezar a retocar estas fotos y ir viendo herramientas. Vale, dale la siguiente. Si le das con la flecha, a lo mejor te pasa. Porque no sé si también... Porque es que tengo problemas con Adobe, no sé qué me pasa, que no me deja. ¿Y esta por qué la has elegido? Por la chica. Por ver un poco el río de... A mí que... Esta foto yo creo que a la gente no le gustaría. A mí me encanta, ¿eh? Porque a mí esta foto partida en dos, de blanco y negro, me gusta mucho. Esta si llegases a hacer un récord, tener que la línea que tenemos en el centro, que haces totalmente centrada. Y a la chica le levantásemos un poquito las sombras, me parecería un fotón, ¿eh? A mí me gusta por el ambiente que he estado colgando, el trabajo... Pero le tiene que levantar un poco las sombras a la chica para que se... Sí, sí, sí. Ya más. Sí, es que está sin editar. Sí, sí, esta va a molar mucho, mucho, ¿eh? A mí me gusta. Y esta no, esta está desenfocada. Ya, pero me ha hecho gracia. Mira, es lo que hablábamos un poco... No, vete, vete para atrás. Es un poco lo que hablábamos antes. Tú la eliges porque es súper divertida y súper graciosa. Muchas veces, pero eso ya es a nivel personal del espectador en el que puedas perdonar. El que esté mal enfocada, el que esté técnicamente mal, porque tengas un momento divertido, tengas un momento decisivo. ¿Dónde pasa mucho eso? En prensa. En prensa que de repente no puedes... Estás haciendo fotografías muy rápidas, pero están representando un momento. ¿Os acordáis cuando fuimos a ver la exposición de Cartier-Bresson al canal en Plaza Castilla? Que muchos decían, joder, ¿cómo puedes presentar estas fotos? Porque era el entierro de Gandhi, que era por la noche, porque el momento era crucial. Y las fotografías eran de noche, movidas, no se veían caras del policía saliendo del coche, de la revuelta. Transmitía el momento decisivo, aunque la foto era una basura. Perdón, no quiero decir con esto, Maite, que estás muy sensible. No, es fotodocumental, lo de el... En prensa se ve continuamente fotografías, hombre, en prensa en reportaje no, en un dominical no. Pero muchas veces en un diario ves fotografías que son tan representativas, aunque técnicamente estén mal, porque han sido hechas con mala luz, digo, muy rápido, y al espectador no le importa. No, a mí me hace gracia. Cartier-Bresson se ha revuelto en la tumba, ha dicho, voy a salir y te voy a... Vas a pillar. Vas a pillar. Y a esta le pasa lo mismo. Esta en cuanto le metas contraste, la aclares y le metas blanco. A mí esta es preciosa, el caballito. Hay que editarlas, claro. A mí me gusta esta foto. Sí, sí. Esta mola mucho, esta mola también. Este punto de vista desde abajo. Ojo con los enfoques, ¿eh? Que ya te he visto dos ponen los enfoques variados y a ver si vas a tener el punto de enfoque mal calibrado. ¿Sabéis que normalmente...? No, 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 no. Lo más probable es que sea en mi vista. No, aquí lo más seguro es que cuando ya has enfocado, el caballo tuviese la cabeza de lado, has cruzado a la mitad, has enfocado y cuando ha girado se ha quedado fuera de plano, fuera de plano flocal Puede ser la vista, no veo bien con las gafas Es la edad No, es la edad, hay que revisarse de vez en cuando, no para cinco años Son malas las gafas, tío Ya está, me tengo más, pero estas son las que le pido Me voy, ¿no? Fuera ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ya está Vicente A ver, Vicente, pon algo, eh Pon algo Venga, voy a poner algo No sé qué, pero voy a poner algo A los chunguitos, pon a los chunguitos Maite, Maite Dime Intenta no salirte de la compartición porque así vamos grabando en línea, ¿vale? Entre los... Ah, claro, coño, perdón ¿Has dicho coño? Claro Vale, ok ¿Eso es de Vicente? Sí A ver Bueno, yo lo primero es, vamos a ver, yo tengo aquí en fotos, bueno aquí en el disco C tengo algo del 100% centro, en fotos, que es un disco externo, está todo en mi catálogo, 58.354 fotos Vamos a ver toda esa Sí Bueno, ahora tenemos una hora No, empieza en el 2004 Jesús La hostia Todo está aquí. A mí ahora me quitan el Lightroom y me hacen polvo. Ya ves. Qué bonito ha hecho todo en la moda. Yo lo tengo por años. Aquí abro el 2004. Lo tengo organizado así. Sí, sí. Está guay. ¿Vale? ¿Y la A? ¿Por qué? ¿Cómo? La A que tiene su principio de esa. Ahora, este es el 2020. Y por ejemplo, este ejercicio Flash, que fue el 15 de octubre. Aquí está. Muy bien organizado. Pero tendrás una copia, claro. ¿Cómo? Tendrás una copia de seguridad y todo, ¿no? Sí, en Blu-ray. ¿En Blu-ray? Sí. ¿El más seguro? Sí, claro. Un momentito. Perdón, te he costado. Es el más seguro, Blu-ray. Y el más seguro de la vida. Sí, bueno. Un momentito. ¿Me veis? Sí, sí. Sí, sí. El más con Blu-ray. Ah, vale. Verbatim Blu-ray. Sí, que tienen una M. Ya. Dice, los garantizan por mil años. Te va a dar ya. Oye, Vicente, un inciso. En Instagram ha salido ya tu libro, ¿no? Lo estoy viendo. El libro donde... El libro donde... ¿Pero en cuál? El libro. Ah, no. Eso es una cosa que mandó la editorial de la revista. Me la mandó para que lo pusiera en el Instagram, sí. Eso es, sí. Por acá lo veo. Pero en el tuyo de siempre, Vicente. Sí, en el mío de siempre. Ah, ya. José García, Vicente Barocha, tu... Ya miraré. Yo también. Las modelos, todo. Sí, sí. Sí, es... Mira, es esto. ¡Oh! ¡Qué bueno! Esto es lo de las sesiones. Has empezado ya a colgar. ¿Ya te dan permiso para colgarlas? Sí. Sí, porque ya las publicó la revista. Ah, guay. Eso me refería yo, que os hay anunciado la revista. Está guay. Mira, y esto lo organizo así. Las que tienen una estrella son las retocadas con Lightroom. Tiene un buen flujo de trabajo. Esto solo es Lightroom. Y cuando les tengo que meter Photoshop, que aquí no se nota nada, pues las que ya han acabado con Photoshop tienen tres estrellas. Cuando ya están retocadas, les pones tres. ¿Eh? Les pones tres cuando ya sean retocadas. Sí, las de una estrella están retocadas, pero solo con Lightroom. Ajá, vale. Estoy buscando, por ejemplo... ¿No es una carpeta solo de Photoshop? No, no, no. No. Yo... Es esta, la de una estrella, es solo Lightroom. Y la otra con Photoshop. ¿Veis aquí que tiene todo esto de la silicona o de lo que usara la maquilladora para hacerle las branquias? Sí. Claro, esto con Lightroom no lo podía quitar. Entonces, la tengo que meter en Photoshop para quitarle todo eso. Ya. Muy bien. Es crack. Total. Sí, es silicona, sí. Bueno, a mí los ojos de esa me tiene alucinado. A mí el rollo es así. Son asiáticas, la verdad. Son más así. Sí, son chinas. Pero bueno, chinas, pero hablaban como tú y como yo, ¿eh? Son de origen chino, pero vamos. Una, yo creo que aún tenía algo de acento, pero la otra, nada, vamos. Una pregunta, Jorge. ¿Sí? Una pregunta. Lo que hace Vicente es, una foto, haz una copa virtual y la regla con Lightroom. Y otra copa virtual y la regla con Photoshop. No, no. No, hago, cojo la foto que me gusta. Hago una copa virtual. Y después la paso a Photoshop y cuando la guardo, esta es el PSD. Lo que ha guardado Photoshop que Lightroom te lo mete ya en el catálogo directamente. O sea, ¿tú no lo pasas a TIFF? No, no. ¿Para qué? A PSD. Yo cojo esta foto, la revelo en Lightroom. Sí. ¿Y luego haces una copia virtual? No, no. La dejo como me gusta, le doy editar en Photoshop. Y cuando yo le doy guardar como... Sí. Pues ya. Te quieres quedar en formato. Ya, pero... Te la guarda en PSD, claro. Claro. Eso te decía Juan Ramón, que te la guardas en TIFF o en PSD. Cuando pasas por Photoshop, una imagen ya está mapeada, ya es una imagen real. Es una imagen fotográfica. Y siempre necesitarás generar un archivo nuevo. Es decir, guardar como Photoshop, pero te la guardas directamente en Lightroom. No, el Lightroom te la añade al catálogo. Lightroom, como está abierto mientras yo trabajo en Photoshop, cuando yo salgo del Photoshop y guardo la foto, él la incorpora al catálogo. Esta foto es PSD. Ya, ya, ya. Eso es lo que yo no puedo hacer. Vale, vale, vale. Ese es el flujo de trabajo práctico. Oye, una cosa. Vicente, ¿tú no las pasas a DNG? No. ¿Por? ¿Para qué? Porque yo las tengo... El Lightroom reconoce el formato de mi cámara, el NEV. ¿Ves? A ver, esto sería... Esta es la foto original. Sí. NEV. NEV, sí. Esta es una copia virtual que he revelado con Lightroom. ¿Y la otra? Y esta es la... Después con Photoshop. O sea, que desde ahora... De hecho, esta foto, aquí hay dos... Ah, no. A ver, ¿cuál es? Que me estoy perdiendo. Esta no es la... Esa. Una de dos. Esa es una virtual. Sí, sí, sí. Sí, esta es la copia virtual y esta es con Photoshop. Y esta es... Esta es la... Como salió de la cámara, está solo revelada con Lightroom. Ah, claro, es que aquí no hice... Aquí no hice la copia virtual. ¿Qué parece? Esta sería... La que es tal y como salió de la cámara. Con Lightroom. Esta es Lightroom solo. Y esto es Photoshop. Bueno, pues eso es. Volan, ¿eh? Está bien. Está bien. Tienes cosas muy curiosas. Una cosa. Vicente, ya has puesto... ¿En qué parámetros estás cobrando a la revista? En especie cobro. Ah. Bueno, bueno. Cobro en cervezas. Eso es mejor. Con lo que bebe Vicente es arruinada. Tiene que cerrar la revista. Sí, sí, le sale caro. Hostia. Está guay. Yo, únicamente en esta sesión... Pero claro, eso luego lo puedes hacer también en postproducción. El problema es que cuando tienes un equipo de iluminación potente y profesional, necesitas también mucho... Tener un espacio muy amplio. ¿Por qué? Porque te obliga a diafragmar mucho y lo bonito de meter plásticos en el fondo es que no queden marcado. ¿Qué le habrá ocurrido a Vicente? Pues que tienes que difuminarlos, tienes que desenfocarlos todos. ¿Por qué? Porque al tener mucha potencia de luz, te obliga a cerrar el diafragma y te obliga... Mira, por ejemplo, abre cualquiera de las fotos en grande, Vicente. Lo que molan de los plásticos es que creen como aguas, que no se vean los pliegues. Eso necesitas un estudio grande que te deje recorrido para que, aunque estés trabajando con grandes profundidades para tener buena calidad, pero que no llegue al fondo. Entonces, cuando no tienes esos espacios, lo que te toca es, tacatá, cogerte el pincel de ajuste y empezar a difuminar y empezar a desenfocar. Bueno, pero la diseñadora, es que quería que se vieran, quería que se vieran los pies, esto es el portafondos, y quería que se vieran. Lo mejor es que tengas un día de edición artística y te digas lo que tienes que hacer, así te quitas tú el problema. Claro, es que es... ¿Ves? Aquí, por ejemplo, aquí esta es la original, que se ve esto, y yo se lo quité en el recorte, por lo menos la barra de arriba. Pues, dicen, no, es que quiero también la barra de arriba. Pues ya está, sí, claro. Sí, sí. ¿Molesta visualmente la barra de arriba? Bueno... Por hoy ya he compartido bastante. Hombre, pues sí, joder. Just a ver. Sí, joder.